Bienvenidos a la sección Huerto de Protección de Demostración de Pacto. Recuerde, Dios dijo que lo que se está presentando aquí se ha perdido con el tiempo, lo cual ha resultado que las iglesias se han quedado sin la protección que Dios quiere que tengamos. Cuando nosotros caminamos en pacto con Dios, en otras palabras, cuando caminamos en todo lo que enseñó Jesús, Él nos puede proteger del enemigo de la humanidad que nos quiere destruir. Caminar en obediencia a las leyes de Dios, sus mandamientos, es nuestra parte en mantener ese pacto de mejores promesas. Esta es la única forma que Dios nos puede proteger legal y completamente. Aún si tenemos puesto toda la armadura de Dios, todavía lo necesitamos a Él para que nos cuide la retaguardia. Así que deje que el Espíritu Santo te arme un cuadro de cómo vivir en ese huerto de protección disponible a todos los hijos de Dios. El huerto de protección es un fruto o un resultado de entrar en pacto con Dios. La idea de Dios proteger a alguien no se me había ocurrido hasta que Dios me lo mostró en la siguiente escena que yo te voy a mostrar a ti. Aunque Él seguía mostrándome este tema, todavía no me era claro. Finalmente le pedí que me mostrara cómo sus protecciones aplicaban a nosotros hoy en día. Fue entonces cuando me empezó a dar escenas de las diferentes protecciones que son revelantes a nuestros días, para que yo pudiera entender. En algunas escenas yo personalmente pasé por la protección presentada. Y en otras escenas simplemente se revela la protección. Incluso una escena te muestra cómo protegerte del cáncer. Así que mientras pasamos por estas escenas dadas por el Espíritu Santo, deje que Dios te siga armando un cuadro claro. Y recuerde que es el pensamiento de Dios detrás de su palabra, al igual que su palabra, que nos da el verdadero cuadro. Esta primera escena es fundamental para entender las demás escenas que tratan sobre la protección. En esta escena, yo estaba escondido detrás de una roca, viendo el ejército de Satanás sobre una colina. Estaban en una línea recta que se estiraba hasta donde alcanzaba a ver el ojo y tenían toda clase de arma medieval. Se paraban mirando por encima de la tierra a ver quién había para destruir. Una descripción en Primera de Pedro 5.8 dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Mientras yo estaba agachado detrás de la roca, vi en la distancia a un hombre caminando en todo el frente del ejército de Satanás. Yo estaba maravillado. Dije, ¡Wow! ¡Mira eso! Ya que noté que estaba en plena vista del enemigo, pero ni uno alzó su arma contra él. Mientras se acercaba, pude darme cuenta que era un soldado de la legión extranjera del ejército francés. Pero no llevaba ni una sola arma para defenderse de un enemigo que fácilmente lo hubiera alcanzado con un solo tiro. Mientras yo me preguntaba cómo era posible esto, el soldado se me aproximó a la roca donde yo estaba escondido. Fue en ese momento que me di cuenta que su uniforme estaba hecho de lino fino. Caminó alrededor de la roca y dijo, ¡Ven conmigo! Él quería que yo me devolviera con él por el mismo camino por el cual él vino en plena vista del ejército de Satanás. Yo pensé que él estaba bromeando, así que no me moví. Pero volvió a decir, ¡Vamos! ¡Tú puedes! Empecé a pararme, pero me arrepentí, sabiendo del peligro de exponerme al enemigo. El soldado volvió a decir, ¡Tú puedes hacerlo! Hasta que finalmente me convenció y yo me paré para caminar con él. Ahora miremos esta escena para determinar qué está diciendo el Espíritu Santo simbólicamente con respecto a la roca con la cual me estaba escondiendo yo, ¿Qué soy yo? ¿Y qué representa el soldado y el ejército de Satanás? Miremos primero al soldado. ¿Por qué usó Dios un soldado de la legión extranjera del ejército francés? La legión extranjera francesa estaba compuesta de soldados de otros países, aunque había oficiales franceses. En su mayoría, sus historiales les eran olvidados, ya que por lo general eran personas con alguna clase de pasado criminal. Mirando este cuadro simbólicamente, vemos que Dios está usando la legión extranjera francesa para representar a su ejército que consiste de gente de todas las nacionalidades, quienes no son personas sin pecado. El punto que Dios quiere mostrar aquí es que la protección del soldado no depende de si él tiene pecado o no tiene pecado, sino en el uniforme de lino blanco que Dios le dio. En contraste con este cuadro de este soldado en uniforme de lino, Dios frecuentemente me ha mostrado personas de su ejército regresando de batalla con sus uniformes despedazados. Habían partes que les faltaban, como si se los hubieran arrancado. Los soldados derrotados arrastraban sus armas, tenían vendajes por todos lados de sus cuerpos. Estaban enfermos, contagiados y algunos casi muertos. Era obvio que a estos les faltaba la protección que tenía el soldado de lino blanco. Recuerde que nuestra batalla es en el dominio espiritual, así que Dios nos está mostrando aquí las causas y el efecto que se originan en ese dominio. ¿Has conocido a un cristiano que se ha muerto por una enfermedad? Si es así, ellos estarían en este grupo de personas que les falta protección. Dios quiere que sepamos que podemos tener la misma protección demostrada en el cuadro del soldado de lino blanco. Dios quiere que todos sus hijos caminen en esta misma protección espiritual en la cual camina este soldado, no siendo derrotados por enfermedades, infecciones u otras calamidades. Dios quiere que tú camines en esta protección. Si tú hubieras sido llevado conmigo al cielo, donde me paré ante el Señor, entenderías el amor que Dios tiene para su gente. Él quiere protegernos más de lo que te imaginas. Entonces, ¿qué es lo que representa el ejército de Satanás en esta escena? El mejor cuadro que tenemos de las fuerzas y actividades de Satanás en las escrituras está en el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 7, leemos, Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, De rodear la tierra y andar por ella. En Juan 10, 10, Jesús dijo, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Combinando el propósito destructivo de Satanás con sus palabras en Job, vemos el mismo cuadro que nos fue presentado en la escena fundamental. Recuerden que en esa escena, el ejército de Satanás estaba mirando por encima de la tierra a ver quién había para destruir. Ahora leemos en el versículo 8, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? Aquí vemos que es el Señor quien se fija en Job y es Él quien le habla a Satanás sobre Job y no al revés. Esto era debido al huerto de protección que Job tenía alrededor de él. Satanás no podía atacar a Job a su voluntad por este huerto. A Job le fue otorgado esta protección al igual que al soldado. Ambos estaban vestidos iguales o tenían el mismo huerto de protección. Satanás no estaba activo en la vida de Job por este huerto. Como testimonio de este hecho, mientras Dios estaba enseñando las protecciones contra el enemigo a este ministerio, Él nos empezó a demostrar estas protecciones. Aunque Dios nos estaba demostrando lo que nos estaba enseñando, yo empecé a tener problemas, pensando que todas estas cosas de protección eran demasiadas locas. El Señor sabía cuál era el problema que yo estaba teniendo. Entonces me dijo que le preguntara a nuestro ministerio aquí, de Take His Heart, la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el vivir si Satanás no estuviera activo en tu vida? Esta pregunta me liberó completamente para enseñar lo que Dios nos estaba enseñando a nosotros. Me di cuenta que lo que estamos enseñando ya ha sucedido muchas veces sobre la tierra. Entonces no es una locura como yo pensaba. ¿A ti te gustaría no tener a Satanás activo en tu vida? Fueron los actos de justicia de Job los responsables de rodearlo a él y a su familia en un huerto de protección. Él, al igual que el soldado, estaba vestido simbólicamente de lino blanco, porque ambos caminaban en el camino del Señor. Dios no le quitó el huerto de protección a Job porque hizo algo malo, pues Dios mismo llamó a Job un hombre justo por sus actos de justicia, aún teniendo pecado en su vida. El huerto le fue quitado para nuestro beneficio, para revelar la supremacía de Dios en mantener alejado al enemigo y para mostrar los extremos que usará el enemigo cuando el huerto se quita. Aquí hago un listado sobre los ataques contra Job y su familia para que veas no solamente de lo que estás protegido, sino también el poder del enemigo cuando esta protección es quitada. Los sabeos se robaron los bueyes de Job y mataron a sus criados. Fuego cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Los caldeos se robaron los camellos y mataron a los criados a la espada. Un gran viento azotó la casa del hijo mayor matando todos los hijos de Job. Solo después de que se le dio permiso, Satanás sirvió a Job con una horrible sarna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. En esto vemos el poder de Satanás para atacar el cuerpo físico. Job hubiera sido muerto si Dios no hubiera dicho, mas guarda su vida. Esta es la primera de las escenas que tratan sobre un tipo particular de protección. En esta escena, yo me estaba atravesando por los patios traseros de la gente, lo cual no les gustaba, pues era una violación a su privacidad. Pronto todos se juntaron contra mí en una gran turba. Era todo el vecindario y querían matarme. Pero no me podían tocar. Yo sí los podía tocar e incluso pude coger a uno y decirle una buena palabra. Pero ni siquiera ella me podía tocar. Parecía como si había una barrera invisible separándome de la gente no dejándolos acercarse en más de un metro a mí. Cuando terminó esta escena, me fue dicho, si tú caminas en pacto y sigues tras las cosas espirituales, tú podrás tener este tipo de protección. Jesús tenía este tipo de protección cuando él estaba en la tierra. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienen 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaban edificado la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios bien puede proteger a su pueblo tanto corporativamente como individualmente. hizo esto repetidamente por Israel. En el comienzo del libro de Josué está reportado, todo Israel regresó de sus muchas batallas. La excepción fue la batalla de Ahí por el pecado de Acán de desobediencia. La misma protección corporativa está registrada en el libro Segunda de Crónicas 20-27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Es difícil imaginar un ejército ganar una batalla cuerpo a cuerpo sin bajas. Pero así protegió Dios al ejército de Israel y fue glorificado haciéndolo. Él ahora quiere hacer lo mismo con su novia pero antes ella tendrá que entrar en pacto con él e ir tras las cosas espirituales. Otra escena de tipos particulares de protección fue esta tratando sobre choques vehiculares de hoy en día. En esta escena yo iba subiendo una montaña y podía escuchar llantos y lamentos que venían de una casa a mi izquierda. La cabeza del hogar había muerto en un accidente de tránsito. Después vi el accidente y el auto estaba completamente destrozado. Era horrible obviamente simbólico del trabajo de Satanás. Sabía que había ocurrido porque ellos no tenían protección. Hace algunos años el auto que yo iba manejando fue chocado por detrás. Fue un choque de alto impacto. La persona obviamente iba distraída no mirando la carretera ya que ni siquiera alcanzó a aplicar los frenos. Mi vehículo fue levantado al aire cayendo en un campo a mi derecha. Habiendo esquivado un poste de luz por solo uno o dos metros tuve mucha fortuna de salir de ahí con mi vida. El impacto fue tan severo que rompió mi silla y me dejó mirando el techo de mi vehículo. Cuando entré en razón de lo que había ocurrido empecé a alabar a Dios y darle gracias por haber enviado ángeles a protegerme. Pero después en la semana le empecé a preguntar al Señor por qué este accidente ocurrió en primer lugar. Él me respondió Lea Job. Lo hice y me di cuenta que Satanás estaba involucrado en el accidente. No fue algo que simplemente sucedió. Y aunque Satanás tenía un derecho legal de causar el accidente por mi desobediencia, Dios le mandó a no quitar mi vida tal como lo hizo con Job.